El cantante cubano de música urbana, Leandro Medina Fellow, conocido por su nombre artístico de El Insurrecto, ha sido detenido por las autoridades del estado de Nebraska, Estados Unidos. Información publicada en la página web del Departamento Correccional del Condado de Hall muestra que el artista cubano ha sido arrestado y fichado el pasado viernes, 20 de octubre del 2023 en horas de la madrugada. Hasta el momento, los motivos exactos detrás de su detención no han sido revelados por las fuentes oficiales. Esta no sería la primera ocasión en que vemos a El Insurrecto en problemas con la ley. En enero de 2019, fue captado en un supermercado Sedanos en Miami robando unos productos. Acción que no pudo concluir porque fue sorprendido.